Enhorabuena Axel Has conseguido vencer a tus rivales y ya puedes reclamar tu premio Si Axel, cumple tu promesa y reclama tu premio Doctor Zemmú Entonces ya os conocéis Si, es el hombre que me dio esto Me arranqué los brazos de este invento, de esta prisión Él me fabricó unos nuevos, consiguió que volviese a pilotar ¿Y cuál fue el precio? Yo le prometí mi deseo de la victoria Entonces supongo que querrás entregarle tus ganancias al buen doctor Pues claro que sí ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No puedo! Piensa antes de hablar muchacho No Ha habido demasiada destrucción Fue un error que yo entrase en competición Y sería un error dejar que el Twister Metal continúe ¿Qué? Quiero erradicar la violencia del mundo Creo que te has ido de la lengua Lo siento Pero yo... No lo hagas Deseo Último aviso La paz Pizza 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 Tu deseo de una pizza queda concedido ¡No! ¡Sagre me de aquí! Tal vez me planté liberarte cuando hayas ganado el Twisted Metal del año que viene ¡Toma un poco! ¡Toma un poco!